Música Voy a contarles un poco de mi vida Por las calles de morro me abivía Repartiendo jale con los cholos y ayudando a mi familia A la moda siempre me miran vestido Y por California me miran seguido Navegando con un perfil bajo y dedicado a mi trabajo Para el trabajo en paso precavido Mazatlán mi tierra donde fui nacido Y allá por las calles de Tijuana transitando en el florido Para el relajo yo nunca me rajo Siempre con exceso de los mejores antros Rodeado de bellas damas para disfrutar Y en mi mente presentes están Los amigos que son de verdad Por ello saber mi mano siempre de brindar Soy el chile bien pendientes para trabajar Seguimos inocencia Puro gran huminencia Y arriba Tijuana Y arriba Tijuana La inteligencia La inteligencia ha dado resultados Ya no siguen con sus alborotos Pues me la siguen pelando Ya me ve bonita que porto a mi lado El Malibu blanco me ve manejando No soy conflictivo ni agresivo Pero tampoco dejado Califa Los Ángeles Mi compa flaco También para el Daniel 100 está el cuñado La familia para mi lo es todo Y eso que está comprobado Para el relajo yo nunca me rajo Siempre con exceso de los mejores antros Odiado de bellas damas para disfrutar Y en mi mente presentes están Los amigos que son de verdad Por ello saber mi mano siempre de brindar Soy el chile bien pendientes para trabajar Arriba la dueta A las calles, a las calles A las calles, a las calles